El Congreso, de la puerta al Congreso, de la puerta al Congreso, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. La gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, mamita mía, que bien se guarda, que bien se guarda. La gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, los bancos y las cajas, mamita mía, nos han robado, nos han robado. Y ahora nuestros derechos, y ahora nuestros derechos, y ahora nuestros derechos, mamita mía, quieren quitarnos, quieren quitarnos. Madre que bien resistes, Madre que bien resistes, Madre que bien resistes, mamita mía, tanto saqueo, tanto saqueo. Con recortes aguantas, con recortes aguantas, con recortes aguantas, no ganas, ni hay el agua al cuello, ni el agua al cuello. De la puerta al Congreso, de la puerta al Congreso, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. La gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, mamita mía, quieren te guardar, quieren te guardar, de la puerta al Congreso. Gracias.